¡Hey! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien porque yo estoy... ¡Ahhh! ¡Felicidad! Porque hoy es la primera fiesta de nuestro pueblo, Jamil Tepé. Sí, tienen razón, está rota mi playera. Está rota porque yo no me fijo en lo roto. Yo soy muy fuerte. Bueno, el tema de hoy es... Antes de todo, de todo, de comenzar, le quiero presentar algo que me hizo bailar. Déjenme cambiarme de playera y ya. En primer lugar, les quiero presentar mi... Pues, como todo programa tiene... Esto. Como ven, todo esto se llama el fondo. Es fondo y pues... Este, el que está acá atrás, este es mi fondo. Espero que les guste. Aquí está la máscara del tigre. Voy a poner más cosas de Jamil Tepé, claro, la bandera de Pumas. No sé Jamil Tepé, no, no sé, está de este lado. No, perdón, de este lado, el tigre está de este lado. El tigre está de este lado. El menú con el menú está de este lado, también acá. El menú con el menú. Tigre, la bandera de los Pumas. Bueno, voy a poner más máscaras, eso sí, y otro poquito. No sé si por aquí tenga otra, que son hechas de aquí, de nuestro pueblo. El tema de hoy es el siguiente. Hoy, estoy emocionado, contento, igual, porque... Hoy yo voy a ir a la dirección a grabarles mi primer capítulo de Fiestas de Santiago Jamil Tepé, Oaxaca. Ese es mi programa, aparte tenemos el de Javi, un día con Javi, y Javi Vete, cinco vecinos, estamos los dos. Pero mi programa se llama... Fiestas de Santiago Jamil Tepé, Oaxaca. Y el de Javi se llama un día con Javier. Para que entiendan. Mi programa se llama Fiestas de Santiago Jamil Tepé, Oaxaca. Y el de Javi, un día con Javi. Javi, un día con Javi. Y pues... Fiestas de Santiago Jamil Tepé, Oaxaca. Muchas gracias por suscribirse, pues... Este, para recordarles, ¿no? Para que me acompañen a todos los de Nueva York, me pusieran un comentario. Ya no me acuerdo bien que estaba bien que yo hiciera esto, pues... Tú, es que me lo haya puesto mi motivo para hacer esto. Gracias. Estoy emocionado porque hoy va a ser la primera fiesta en la Colonia Aviación. Ahí voy a estar, me van a acompañar, pues... Si es un camino largo, ¿qué hago? ¿sabes? Y pues... Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nada más esto es un recordatorio. Les despido. Hasta la próxima.